Hoy nos acompaña la licenciada Nelly Gutiérrez, secretaria de vinculación, Nayeli, Nayeli, ¿verdad? Secretaria de vinculación con la sociedad del Partido Revolucionario Institucional. Te agradezco mucho que nos acompañes en esta mesa de trabajo, Nayeli. Muchas gracias, Eduardo, por abrirnos los micrófonos y permitirnos acercarnos a tu auditorio a través de tu medio. ¿Qué es esto de, primero, limpiemos México? ¿Nos hablas de corrupción, nos hablas de transparencia o nos hablas de esto del medio ambiente? Precisamente este tema es del medio ambiente. La secretaria de vinculación con la sociedad civil que presido fue instruida por el licenciado Manifero Beltrones de que nos volviéramos una secretaria de causas. Dentro de esas causas tenemos precisamente las del medio ambiente, la de corrupción, la de salud, la de familia y la de apoyo al consumidor. En este momento de lo que te vengo a hablar es precisamente del medio ambiente. Creo que lo que vivimos la última semana en cuanto al cambio climático nos da un ejemplo de lo que está sucediendo en el planeta. Nunca habíamos visto las ráfagas con esas dimensiones, ni obviamente que nevada en algunos lugares o la caída de granizo y obviamente la contingencia del día de hoy pues es un proceso que estamos destruyendo al planeta y es importante que como sociedad nos empecemos a involucrar en estos temas, pero no solamente en el decirlo, sino en el hacerlo. En el PRI creemos que el nuevo decir es hacer y es de ahí que se tomó la decisión de ir a limpiar playas. Ir a limpiar playas no solamente que queden un día de recoger basura, sino que sea también generar conciencia de lo que estamos haciéndole al planeta. Quiero comentarte que, por ejemplo, el área litoral que tenemos en el país es de 11 kilómetros de playa o litoral y solamente la mitad de los municipios que están en zona costera cuentan con plantas de tratamiento residual. Esto habla de que alrededor de 120 metros cúbicos de agua por segundo son lo que va al mar. Sería lo que tres veces la carga, la descarga de la Ciudad de México. Entonces imagínate todo este daño que le estamos haciendo, aparte de las aguas residuales que llegan a las playas. Y como habitantes de este gran planeta, de este gran país y de esta gran ciudad, todos estamos contribuyendo un poquito a no hacer bien las cosas. Pero la pregunta que yo haría con respecto al partido político, al revolucionario institucional, a nuestros legisladores y a las autoridades, ¿están planteando políticas públicas que vayan encaminado a que los ciudadanos contribuyamos todos como uno, como una sociedad, unidos de manera completa para lograr un solo objetivo? ¿Están planteando ustedes también el que se legisle al respecto? Porque vemos que sin lugar a dudas faltan plantas de tratamiento para agua, pero no vemos que haya política pública para incentivar a la iniciativa privada o a los municipios para que pongan estas plantas. ¿Ustedes están pensando también en esta parte de las políticas públicas? Somos ahorita el vínculo entre diversas organizaciones de la sociedad civil, principalmente medioambientalistas, que están pugnando porque hay una nueva ley de manejo integral de los residuos sólidos. Y esto ya lo estamos platicando con nuestros legisladores para que obviamente haya mesas de trabajo y se llegue a concretar una posible reforma de ley. Creo que aparte de que accionemos con la sociedad, también tenemos que ver los medios que solucionen. Pero mira, definitivamente el trabajo legislativo es muy importante y las políticas públicas también. Pero la sociedad debemos empezar a tomar conciencia y hacerlo. Yo lo que digo, si queremos un México limpio no tiremos basura, si queremos un México no corrupto no corrompamos. Es lo que tenemos que hacer como ciudadanos y también como partidos. Estamos platicando con Nayeli Gutiérrez, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Partido Revolucionario Institucional. El tema, sin lugar a dudas, es el que nos afecta a todos, no solo en la gran ciudad de México, ni solo en la República Mexicana, a todos en el mundo. Esto de la concientización del medioambiente, Nayeli, platicábamos hace un momento de cuáles son los puntos que están promoviendo ustedes. Entonces, los puntos nodales de esta campaña. Vamos a iniciar ahorita con la limpieza en 11 playas de la República, salvo los estados donde tenemos elección no lo vamos a hacer, para no entrar en un tema político. Solamente en los 11 estados donde tenemos litorales y se va a hacer una campaña con Sociedad Civil. O sea, no es personas de partidos, es Sociedad Civil que son voluntarios para la limpieza. Se va a hacer el día sábado y el día domingo en diferentes playas. Estamos hablando que estamos en Guerrero, Nayarit, Jalisco, Campeche, Yucatán, Baja California, Sonora, Michoacán, Tabasco, Chiapas y Colima. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Que aparte de lo que se descarga de aguas no tratadas, también existen muchos residuos que se van al mar. Y hablamos de que, por ejemplo, los principales residuos en playas son los cigarros, las colillas de cigarros, la envoltura de comida chatarra, las botellas de PET, las bolsas de plástico, las tapas de las botellas, las latas también, los popotes, en fin. Y todo esto tarda años en degradarse. Por ejemplo, una colilla de cigarro tarda de dos a cuatro años. Las bolsas de comida chatarra tardan cien años, las botellas de vidrio tardan mil años, el aluminio cincuenta años. Entonces, obviamente, tenemos que cuidar al planeta. Tenemos que, aparte de limpiar la playa, hacer esta conciencia de que la gente no tire. O sea, tratar de inhibir el que la gente tire, pero no es la única acción. Con esto iniciamos, pero también estamos volviendo a pris sustentable. Esto implica desde cuestiones de energía, cuestiones de agua, cuestiones de reciclaje, toda una implementación para que el Comité Ejecutivo Nacional sea el primero en tener todas estas implementaciones de ser un pris sustentable. Y lo vamos a repetir en los estados. También tenemos lo que es el kilómetro de PET y estamos también por iniciar una campaña para la recolecta de colillas. ¿Dónde? ¿Dónde podemos obtener información? ¿Cómo adherirnos a este programa? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues únicamente contactarnos, ya sea la vía de la página de internet del partido, que es www.pri.org.mx o a través de las redes sociales Facebook y Twitter, que también pueden decirnos y les indicamos en el lugar donde vivan en qué playas vamos a estar. Esto va a iniciar a las cuatro de la tarde. Algunas playas lo van a hacer en la mañana, pero la mayoría lo vamos a hacer a las cuatro de la tarde. Miren que hay que iniciar, sin lugar a dudas, con un pequeño paso para lograr este cambio y el pequeño paso tiene que empezar en cada uno de nosotros. Este planeta pareciera una pequeña gota en el universo, en el infinito, y le aseguro que hasta ahorita no tenemos otro lugar a dónde ir. Si no los acabamos, se acabó. Mayeli, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Eduardo, y invitarlos a que si queremos un México limpio empecemos por casa. No hay que tirar basura. Muchas gracias.